Hoy nos acompaña Francisco Gampampols, teniente general del Ejército de Tierra en la Reserva, con un amplísimo currículum en altos destinos militares, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología y autor de este libro de que vamos a hablar en parte, que se presenta estos días, El arte de mandar bien. Gampampols, general, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Dice en uno de los pasajes del libro, Es el momento de volver a un modelo de mando más humanista y menos obsesionado por la obtención del resultado rápido. ¿Qué está pasando para que llegue a esta reflexión? Pues que el corto plazo invade el espacio de la decisión, de tal manera que el que debe decidir y debe decidir sobre personas tiene que tener una proyección del estado final deseado en vez de la necesidad de obtener algo inmediato y tangible. De tal manera que lo que se le pide a un mando ahora es que analice lo que tiene que hacer, con quién tiene que hacerlo, qué grado de iniciativa es necesario para poder desarrollarlo y sobre todo prescindir un poco de esa niebla que lo envuelve todo en el corto plazo y pensar hasta dónde tiene que ser capaz de llegar y en qué condiciones debe de hacerlo. ¿Y lo de humanista? Porque estamos perdiendo un poco el concepto humanista en el trato jerárquico. No solo en el trato jerárquico, sino en el exceso de confianza en los modelos de inteligencia artificial. La inteligencia artificial a mí me parece una contradicción en los términos. La inteligencia es inteligencia. El hecho de que la única inteligencia que yo reconozco que es la inteligencia humana sea potenciada por elementos de carácter artificial que le permiten mayor velocidad de cálculo, conocimiento expandido, visión aumentada, todo eso es fantástico, pero siempre que haya detrás una persona y que haya criterios de carácter ético que le permitan alcanzar fines moralmente buenos. Las máquinas no pueden llegar a pensar por las personas. De hecho, habla de una serie de conceptos básicos o que para usted son básicos a la hora de ejercer el mando o el liderazgo. Y es un concepto que remite a los valores. ¿Pero qué valores son esos? Los valores, cada sociedad tiene los suyos, aunque genéricamente somos capaces de reconocer un conjunto bastante homogéneo. La justicia es un valor clarísimo, la prudencia es un valor, la templanza es un valor, el valor es un valor. ¿Qué son? Son principios que orientan la acción. Son elementos que, en caso de duda, nos proporcionan un anclaje a la realidad. Cuando no existe una expresión clara de lo que se espera de nosotros, nos dicen exactamente qué no hay que hacer. El símil con un edificio es, ¿qué son los valores? Los cimientos. Los valores por sí son conceptuales. ¿Qué es lo importante de un valor? Lo importante de un valor es transformarlo en un hábito operativo. Bueno, es transformarlo en una virtud, en algo que hace que una persona orientada con esos principios obre en consecuencia. Porque al final es facta, no un verbo. Son los hechos, no las palabras. ¿Se puede mandar bien sin tener valores? ¿Se puede mandar bien siendo un despota, entre comillas? En ningún caso. Esos son direcciones tóxicas. Quiere decir, ¿se pueden alcanzar objetivos siendo tóxicos? Sí. ¿Cuánto tiempo se puede mantener la ficción de que eso que se ha conseguido se puede llevar más allá? Muy poco. Muy poco. Porque las personas, antes o después, tienen que ser consideradas como lo que son, que son elementos de carácter finalista, que están dotadas para el pensamiento y para la acción, que necesitan autonomía, que necesitan reconocimiento y, sobre todo, justicia a la hora de tratarlas. Lo tóxico es esencialmente egoísta. Resuelve un problema en primera persona. ¿Se aprende a mandar? ¿Se puede aprender uno a mandar? ¿Hay algo innato? ¿Es una mezcla de las dos? Bueno, es una mezcla de las dos. El One Leadership Institute, un organismo, hizo una especie de estudio sobre esos rasgos esenciales que tiene que tener una persona que manda bien un líder y determinó que había un 24% que eran innatos, pero un 76% eran adquiridos, eran aptitudes con P, que acababan transformándose en actitudes con C. Así que lo único que no se le puede obligar a una persona es a mandar. Hay gente que odia tomar decisiones y odia trasladarlas a los demás porque prefiere vivir una situación en la que solo es responsable de sí mismo porque, al final, mandar es ser responsable de lo que se manda. Así que, salvo... Yo creo que el elemento esencial, que es el querer, ese es insustituible. La persona que no quiere mandar, no mandará nunca. Ni bien ni mal no lo hará. El poder mandar, bueno, pues depende un poco de la organización y el saber mandar depende de esa voluntad puesta en acción y ayudada de técnicas, evidentemente. Vamos con esos valores, por ejemplo. Firmeza y valor, ¿son la misma cosa muy parecidas que es valor? El valor es esa capacidad que se tiene de arrostrar el peligro, de asumir una situación que contiene un riesgo, riesgo que se ha estudiado, el valor jamás es temeridad, es esa inclinación a tener que resolver y hacerlo. Decidir, porque en ese momento no hay otra solución que decidir, que tomar una decisión, comunicarla y llevarla adelante, siendo consciente de que va a tener consecuencias algunas adversas. Y la firmeza es la capacidad de sostener esa decisión en el tiempo. O sea, primero sería el valor y luego la firmeza es mantenerse en el valor. Eso es. Afirmarse. Afirmarse en el valor. Y luego habla de dos cuestiones que a mí me parecían un poco términos contrapuestos. Por ejemplo, dice, es necesario que en el mando tener claro lo que es la prudencia, pero ser audaz. Parecen términos, digamos, contradictorios. O sea, uno se imagina a alguien audaz, a alguien que a lo mejor no tiene siempre todos los elementos de prudencia para tomar una acción que tiene riesgos. Y a uno prudente que no se atreve a dar ese paso que la audacia debería inducir. Bueno, la audacia sin prudencia es temeridad. La audacia sin prudencia es temeridad. ¿Qué es ser audaz? Ser audaz es tener esa sensibilidad para, en un estudio, llamaríamos situacional, de lo que nos ocurre, de lo que nos rodea, ser capaz de aprovechar la oportunidad, aun no teniendo todos los elementos de juicio a mano. Y la prudencia es la que nos hace comprobar si todo lo que esperamos que ocurra estamos en condiciones de poder afrontarlo. La prudencia es la que nos obliga a estudiar la hipótesis más probable y la hipótesis más peligrosa. La más probable es la que adoptaremos, requerirá audacia en algún momento, y la más peligrosa es sobre lo que nos precaveré, las precauciones que vamos a tomar para minimizarla o eliminarla. Pero un dirigente o alguien que manda audaz va a tener más situaciones de riesgo que uno excesivamente prudente o el prudente, excesivamente prudente, no va a conseguir nunca objetivos porque nunca se va a atrever a nada. El exceso de prudencia no es una virtud, es un defecto y provoca parálisis. Mire, cuando se toma una decisión hay tres factores que son esenciales y que hay que combinar. El primero es la información. Tengo que tener la mejor información y en el tiempo posible. El siguiente es el riesgo que estoy dispuesto a asumir. Y el siguiente factor que es excluyente es el tiempo del que dispongo para tomarla y que sea útil porque la mejor decisión del mundo un minuto tarde no vale para nada. Eso es lo que un hombre prudente combina junto con la audacia. Tiene que controlar también entonces los tiempos aquel que manda. Por supuesto, por supuesto. La oportunidad lo es todo. Una decisión que no es oportuna no es una decisión, es un error. ¿Y desobedecer una orden? Por ejemplo, Grouchy en Waterloo cumpliendo hasta el último momento la misión de perseguir a los prusianos cuando ya los prusianos no estaban decidiendo el combate y se decían otro lado. ¿Hay que saber de vez en cuando interpretar las órdenes para no cumplirlas al pie de la letra? Efectivamente. Una orden, una cosa es tener el poder y otra es tener la autoridad. La autoridad la doy yo, el poder se le concede al que me ordena. Alguien que manda bien no dice exactamente lo que hay que hacer. Dice qué es lo que espera obtener. En el espera obtener solo fija el estado final, el que considera deseable para la acción y en eso le está dejando al que está ejecutando el cómo, el cuándo, el dónde y el con qué. Cita también la compasión. Sí. En escenarios militares que son los que nos estamos moviendo, aunque hablaremos también de mandar en el mundo civil, eso es compadecerse de tu propia tropa, del adversario, de los dos. De todos, de todos. Un excedente militar que fue don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, después de la batalla de Ceriñola, se compadeció de la cantidad de bajas que había habido francesas y comenzó una tradición militar que se ha extendido por todo el mundo que es el toque de oración. es un toque que se da al anochecer y en el que se recuerda a todos los caídos. Cita bastantes ejemplos. Cita, por ejemplo, bastante a Alejandro Magno. No le voy a traer lo que dice usted de no temo tanto a un ejército de leones mandado por un cordero como a un ejército de cordero mandado por leones. Pero si hay una que le quería preguntar, por ejemplo, dice que Alejandro Magno nunca haría hacer a mi tropa algo que yo no pudiera hacer. ¿Eso en los tiempos que corren no expone al líder demasiado en situaciones bélicas y de conflicto? ¿Quedarse en momentos delicados sin el mando porque ha asumido demasiado riesgo y ha caído no es también temerario? El mando no debe caer nunca en la temeridad. Hay que pensar claramente cómo se estratifica el mando. Desde la unidad más elemental que es la escuadra, un cabo manda a un número de soldados, un equipo, nunca puede mandar lo que él no esté dispuesto a hacer. El sargento de un pelotón no puede mandar a sus cabos lo que él no esté dispuesto a hacer con ellos. El teniente a su sección y el capitán a su compañía. En ningún caso ese liderazgo de modelo heroico que hacía Alejandro en su momento porque entonces no existía la cadena de mando como tal. Era un liderazgo heroico, era un liderazgo carismático. Es decir, se movían o dejaban de moverse porque veían su cimera, esa cimera que era la cabeza de un león, el león de Sheba, y en el momento en que veían eso montando a sus compañeros a los setaroy, pues la tropa reaccionaba de esa manera, era el impulso final. Una cuestión que me provoca la siguiente pregunta. Habrá usted de flexibilidad, de esos varios conceptos valores que vamos manejando en el mando y dice, hay que ser flexible cuando hay que serlo e inflexible cuando hay que serlo. El problema es cómo sabes cuando hay que ser flexible e inflexible, es decir, porque todo el mundo entiende, bueno, el junco es más flexible que un roble, sopla mucho el viento y el junco no sufre y el roble puede partir por ser muy duro. Por ejemplo, por poner esta metáfora, pero dice usted, es que hay que ser flexible en ocasiones e inflexibles en otras. ¿Cómo sabemos en un momento de estrés mandando que hay que ser flexible o inflexible? ¿Cuál es el centro de gravedad sobre el que pivota la acción? Cuando lo que yo no puedo perder está en riesgo, ya no hay un paso atrás. Mientras tanto, doblarse sin romperse. No existe el concepto o ya no manejamos el concepto resistir a toda costa si no es porque estamos garantizando un bien superior. Es decir, en ocasiones, las hemos visto recientemente y a lo largo de la historia, determinadas unidades se sacrifican porque están sustrayendo el grueso que está en una mala situación, se está replegando, lo están sustrayendo a la acción del adversario. Ahí no cabe flexibilidad, ahí es hasta el final. Sin embargo, si existe posibilidad para juzgar, para realizar, para maniobrar en realidad, pues se utiliza, se utiliza siempre. Sabiendo que a veces hay que tomar decisiones, el mando y la tropa que sale que significan sacrificar la unidad, como por ejemplo el regimiento de Alcántara en 1921 en el desastre anual, sabían que esas cargas iban a permitir que algunos volvieran a ocupar zonas de bloqueos o estar más protegidos, pero cayó el 80% de la unidad. Sí, sí, cargaron los maestros herradores, la banda, cargó todo el mundo. Clarísimamente se estaban sacrificando por un fin superior, que era preservar la vida del mayor número de tropas que se estaban retirando de forma no organizada y que en el caso de que si hubieran entrado las cávilas hubieran entrado en persecución hubiera sido una carnicería mayor de la que fue. Por un ejemplo también muy gráfico, hablando del coraje, dice que también es básico, es una de las piezas fundamentales y se fija no en un militar sino en un deportista, en Rafa Nadal, en aquella famosa remontada en Melbourne, donde está ya goleado prácticamente contra un rival que le ganan juventud, que le va ganando dos sets a cero, 4-4 en el tercero y de pronto sale el coraje. Eso, el coraje es innato en Nadal, pero ¿se puede trabajar en la milicia? Sí, el coraje se entrena. Sobreponiéndote a la adversidad, un buen mando tiene que ser capaz de contener la incertidumbre, no es para ramarla por su organización, tolerar la frustración, saber que las cosas salen mal y que va de oficio que salgan mal y gestionar la adversidad, porque para los días de vino y rosas vale cualquiera, para mandar cuando las cosas vienen maldadas, no, claro que se entrena, claro que se entrena. Y también habla de las muchas facetas que usted tiene en lo civil, sociología, mandos militares, deporte, ha estado en los tres polos del planeta, en el polo sur, me entiendo, magnético, en el polo norte magnético, geográficos, geográficos que ayuda a usted a formar el carácter. Bueno, yo empecé la montaña porque a mi padre le gustaba y porque un cuñado mío, cuando yo era joven, pues tuvo a bien enseñarme y enseñarme algunos de los fundamentos que me han hecho amar la montaña toda la vida. Luego, dentro de la milicia existe una especialidad que es el combate en montaña y hay un curso de especialización técnico para el mando de tropas de montaña. Y después, porque para mí la montaña sigue siendo la última frontera, es donde uno se mide, donde llega a conocer extraordinariamente bien a las personas con las que trabaja, de los mandos cuando se ejerce es el que se ejerce en mayor soledad porque es el que te aísla más del resto de tus unidades y en realidad porque el silencio es una belleza que envuelve y sobrecoge. ¿Y las cordadas? Yo no he hecho nunca alpinismo. Imagino que ahí la solidaridad tiene que ser al 100%, absoluta. Depende, es un cordón umbilical, o sea, dos personas unidas por una cuerda en una actividad de alpinismo, de escalada, saben perfectamente que dependen el uno del otro todo el tiempo. ¿Es distinto mandar en el ejército que en la vida civil? Yo creo que esencialmente no. El ejército tiene, el ejército como institución es una institución disciplinada, jerarquizada y unida, porque no podría ser de otra manera. Sin embargo, los conceptos de mando, de poder, autoridad, influencia, ahora mismo están impregnando toda la organización. Quiere decir, el mando porque lo digo yo no lo dice nadie. Pero en el ejército es un poco más fácil. Es decir, la autoridad es más jerárquica mientras que en otros elementos de la vida civil es más la autoritas. Es decir, ¿el ejército sigue conservando capacidad de jerarquía para en situaciones de dificultad hacer lo que hay que hacer sin mucha discusión? Si llega ese momento de dificultad y todo lo que se debe de haber hecho para que esa unidad esté cohesionada, esté motivada y sea consciente de que no es un grupo de personas sino un equipo en el que todos dependen de todos, si se llega a una situación de dificultad y eso no se ha dado, la situación de dificultad se perderá. Esto vale para una unidad y vale para una empresa. El poder me lo da las divisas que llevo en el hombro, la autoridad me lo da el reconocimiento de aquel sobre el que ejerzo el poder y que me ve como lo mejor que le puede pasar porque me considera competente, porque me considera comprometido, porque se vincula conmigo a través de la confianza y yo con él y porque cree que lo mejor que puede ocurrir es que yo siga haciendo lo que estoy haciendo. Se lo pregunto también de otra manera, Teniente General, usted ha llegado a lo más alto del ejército. Ha empezado con 17, 18 años en la Academia General, entiendo. ¿Ha aprendido más a mandar en su vida militar o como alguien que ha estudiado políticas y sociología? De todo y de todos todo el tiempo, no en uno y en otro. El mando como ejercicio de la autoridad que me he ganado de la gente a la que mando en el ejército, pero hay que ser ilustrado en el sentido de humanista, hay que ser capaz de poner ejemplos, hay que ser capaz de entender bien cuál es lo que se llama el terreno humano, cuál es el ambiente que existe entre esas personas en las que yo estoy desarrollando una función. Porque si no tengo esa temperatura, la haga aquí o lo haga en Afganistán, no estaré mandando bien. Usted entraba, cuando entró en la academia en el 75. 1975. ¿Ha cambiado el ejército del 75? ¿Salíamos de una dictadura al ejército actual? Ha cambiado, decía alguien poco sospechoso en el sentido de no ser imparcial, que es Alfonso Guerra, que según su criterio el ejército es la institución española que más y más profundamente ha cambiado. El valor, volviendo al valor, ¿el valor es hacer lo que hay que hacer aunque las posibilidades de caer en el empeño sean muy elevadas o eso es temeridad? Cuando no hay más remedio, sí. Es decir, la última la última frontera está en si no hay más remedio hay que hacer lo que hay que hacer. Pero, insisto, tiene que el ir ciegamente a la muerte porque uno cree que en ese momento hay que hacer lo que sea, un asalto, un cruce de un río, etcétera, no tiene sentido salvo que eso sea determinante para el conjunto. El heroísmo es hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Y cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y ya está. Cueste lo que es. Los que nos gusta un poco el fútbol, no sé si a usted le gusta mucho el fútbol, hablábamos de táctica y estrategia. Táctica sería el concepto básico del equipo, el sistema, el dibujo como juega y estrategia son jugadas concretas a balón parado. También hay división entre táctica y estrategia en el ejército, pero creo que es distinto. Explíquenos. Sí, la estrategia es la capacidad de conjugar fines, o sea, para alcanzar unos fines, medios, formas y tiempos en una situación que yo defino y que debo alcanzar. La táctica es de qué forma voy a hacerlo. La táctica marca objetivos, la estrategia marca un estado final. Digamos, la estrategia es el concepto final y táctica la serie de movimientos que consigo para conseguir lo que deseo. Dos cuestiones antes de que le pregunten a los miembros de la mesa. la guerra de Ucrania está yendo. Usted y yo hemos hablado bastante en este último año con la guerra de Ucrania. En Zaragoza entraba y por eso lo he invitado aquí un poco por el libro y por lo que usted me está contando. De la guerra de Ucrania desde el principio observo a los generales que son los que con más prudencia hablan de lo que está pasando y alguien me decía claro, saben de lo que hablan y a veces escuchan opiniones fuera del mundo de la milicia demasiado arriesgadas. Yo le pregunto a usted que tiene tanto de conocimiento militar como de sociología y política si cuando empezó la guerra y usted a observar la guerra ha seguido por unos derroteros que usted no pensaba que fuera a llegar. Con la absoluta sinceridad los primeros 15 días yo creía que estaba habiendo un espejismo que estaba ocurriendo algo que se me escapaba. A partir de ese momento tomé ya ciertas decisiones respecto a lo que estaba viendo y bueno se confirman. Hay determinados elementos críticos que yo creía que no podían darse y se han dado claro que se han dado. ¿Pero en qué sentido? Vamos a ver el primer error y quizá el más importante de todos fue una malísima inteligencia estratégica por parte de la Federación Rusa que no supo medir algunos de los elementos sin los cuales no tiene lógica iniciar una acción. no midió bien para empezar cuál era el verdadero grado de adiestramiento del ejército ucraniano ni cuál era el nivel de armamento que había recibido desde el año 2014 en que habían empezado a armarlo el Reino Unido y Estados Unidos. No supo valorar cuál era la capacidad de resistencia del pueblo ucraniano no supo valorar cuál era la capacidad de liderazgo del presidente Zelensky liderazgo que se ha demostrado heroico en muchos casos y tuvo desde mi punto de vista una pésima valoración de cuál era la capacidad de resistencia que se iba a ofrecer a lo largo de 2.000 kilómetros de frente que son los que empleó. Pero sus asesores militares no tienen que saber que una de las cuestiones básicas en el mundo de la milicia es no es lo mismo defender tu territorio que atacar otro la resistencia o resiliencia cuando vas a defender tu territorio tu familia es heroica hasta el final ahora cuando vas a una guerra que no te va mucho en ello no es lo mismo o sea no fueron demasiado alegremente aquellas columnas de blindados a tomar Kiev pensando en que eso se iba a venir abajo como un trampantojo fue un error garrafal un error garrafal porque bueno hay varios elementos que intervinieron decisivamente hay uno del que se habla pero no se habla mucho y que es es capital y es la disponibilidad de inteligencia de nivel táctico en tiempo real es decir el ejército ucraniano dispone porque se lo proporcionan porque él no dispone de ello de una información en tiempo real o casi real de movimientos desplazamientos de centros de comunicaciones de depósitos de munición etcétera de tal manera que ahora tiene la capacidad para abatirlos en tiempo eficaz y valorar los daños que produce de tal manera que puede llegar incluso a insistir en la acción a otro nivel ha ido recibiendo cada vez más adiestramiento y cada vez un material que le permite defenderse en condiciones no solo favorables sino en algunos casos de superioridad respecto al adversario que tiene delante así que yo creo que si no se hubiera dado esta capacidad de resistencia del ejército ucraniano pero sobre todo si no se hubiera dado el apoyo decidido de algunos países tanto en inteligencia como en capacidad de actuación pues esto tendría un cariz completamente distinto pero eso tendría que haberse advertido a Putin una de las cosas que usted dice en el libro es que es muy importante que alguien buscar usted lo decía siempre los que tratan de hacer un planteamiento global necesitan a alguien que les lleve la contraria alguien que les lleve la contraria a Putin nadie le lleva la contraria y por eso se ha lanzado esta aventura o no le han llevado la contraria o deliberadamente le han llevado por el camino equivocado la hipótesis la verdad es que hay un punto pero es muy tenue hay un punto en el que podría justificar mínimamente esa duda inicial y es que es verdad que a raíz de la segregación de Osetia del Sur y de Abjasia en el 2008 a Georgia a raíz de la anexión de Crimea y de la guerra del Donbass no se hizo nada del nivel que hemos visto en favor de Ucrania y en contra de la Federación Rusa o sea que pudo haber algún momento en el que alguien dijo bueno si somos muy audaces y lo hacemos en muy poco tiempo es probable que el colapso que generemos haga que sea inútil el apoyo de otros países eso hubiera sido pues el típico una guerra relámpago en el que se hubieran tomado los centros de poder se hubiera aislado a la capital y bueno se hubiera cambiado el gobierno desde el momento en que eso falla y entramos en un modelo de maniobra como la que estamos viendo lo único que puede pensar o debiera de haber pensado su asesor de estrategia es que esto iba a ir a más y en contra de él porque no sólo por lo que está ocurriendo en Ucrania sino porque se están jugando aquí otras partidas de bastante más trascendencia para el futuro del mundo no sólo de Europa respecto a Ucrania y el futuro del mundo ya que hablamos de geopolítica y apelo a tanto a su condición de militar como sociólogo y estudioso de la ciencia política China por ejemplo por cierto que estamos viendo ahora una situación de protestas que no sé si digamos son muy sorprendentes o no pero Europa ¿qué papel va a jugar o qué papel tiene que jugar? Tenemos dos pequeñas potencias nucleares que nos sirven digamos como disuasión ante una gran potencia nuclear con 6.000 ojivas como en Rusia pero el vínculo transatlántico nos debe unir a Estados Unidos en ese concepto ¿podemos mantener ese vínculo transatlántico nuclear disuasorio y tener un ejército europeo independiente? ¿o es muy complicado? No tenemos bueno la OTAN tiene una virtualidad y es que es la principal organización político-militar de seguridad y defensa del mundo la virtualidad que tiene es que tiene un país que es el garante y aglutinador del conjunto porque pues no en vano gasta más que todo el resto de los países de OTAN en seguridad y defensa y tiene todavía mantiene un liderazgo a nivel mundial ¿no? El principal problema de Europa es que es una Europa 27 con concepciones diferentes en la que el gasto que está aumentando ahora mismo y estamos viendo no no consideraría duplicarlo en ningún caso ahora mismo en el Parlamento hay una iniciativa que habla de crear una fuerza de respuesta rápida europea de unos 5.000 efectivos con capacitadores estratégicos bueno todo eso tiene que salir de lo que ya está ahora mismo asignado a OTAN o sea serían dobles serían unidades con dobles asignaciones ¿no? siendo realistas para que Europa pudiera ser el tercer pivote de un triángulo Europa como tal tendría que tener autonomía estratégica la autonomía estratégica la proporciona pues una capacidad autónoma de seguridad y defensa porque dentro de la OTAN podemos llegar a coincidir mayoritariamente con los intereses de otros socios pero puede haber algunos que no sean intereses comunes y puede haber en algunos casos divergencias ¿no? así que esa necesidad de una cierta autonomía estratégica solo se puede producir si el aspecto en política exterior y en ejercicio y el ejercicio de la soberanía conjunta está unificado ¿no? esto ahora mismo no pasa parece que no pero vamos con las preguntas ya de los miembros de la mesa de análisis muy bien Antonio Papel ¿qué tal general? por razones que no vienen al caso yo estoy leyendo en esta temporada la historia de la primera cruzada siglo XI y las palabras que usted ha utilizado los conceptos de valor de tenacidad de riesgo de las arengas son conceptos propios de una guerra cuerpo a cuerpo que es lo que realmente se practicó allí ¿no? todavía no había ni siquiera no existía la pólvora era una guerra de contacto en la que en la que el fervor de los grandes caudillos era fundamental para alengar a las tropas y llevarlas a combatir y tal claro en este momento el sistema es completamente distinto o sea aquí usted dice que no cree en la inteligencia artificial pero los drones están mandados seguramente desde un despacho de Moscú que el militar que maneja aquello ni siquiera está en el terreno vamos después los cohetes los misiles pues seguramente también se están mandando desde Estados Unidos o desde un despacho y tal entonces claro yo creo que en el momento actual quizá lo que habría que establecer es una ética que deberían manejar las personas que tienen ese poder militar destructivo en la mano y los estrategas que lo conciben todo entonces usted cree que lo que usted ha contado antes vale para esa guerra tan moderna que hemos visto en Afganistán que hemos visto en Irak que hemos visto también en Kosovo y en Serbia ¿no? ¿Usted cree que no estamos quedándonos atrás? No 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 yo mantengo que precisamente en este tiempo se necesita más que nunca personas que integran las fuerzas armadas en todos los niveles con valores y valores sólidos más que nunca precisamente porque el hecho de no vivir en primer plano las consecuencias de una acción requieren que se sea muchísimo más meticuloso a la hora de tomar decisiones al respecto un dron no es un avión no tripulado un dron es un avión tripulado remotamente significa que hay una persona que responde de lo que hace ese dron exactamente igual que un misil un misil no es algo que actúe por sí mismo un misil tiene unas coordenadas tiene un punto de lanzamiento y unas coordenadas en esas coordenadas puede haber pues una unidad puede haber pero no concibo que alguien dirija un misil a un hospital eso va en contra de los fundamentos que nosotros aprendemos en los criterios de proporcionalidad en fin una serie de elementos que hacen que no solo no haya que prescindir de ello sino que más que nunca haya que tenerlos muy presentes no un hospital pero por ejemplo a una central eléctrica para dejar congelada a una población eso es la guerra eso es la guerra la guerra si nadie dijo que fuera ni justa ni cómoda pero eso es la guerra y esta guerra es la guerra total esta guerra las que hemos ido viendo a lo largo del tiempo la crueldad no se ha reducido jamás y desgraciadamente la población empieza a ser rehén de la guerra empieza siendo en el 19 y ahora es un rehén absoluto de la guerra yo le quería pedir una opinión sobre los líderes que tenemos en la política española porque además de que usted ha estudiado sociología y política la verdad es que toda la conversación inicial hablando de los valores de la importancia de cómo tomar las decisiones de cuándo ser flexible e inflexible podía parecer que hablábamos del mundo militar pero yo reconocía casi todas las escenas que vivimos día a día en la política española no sé si usted cree que los líderes están a la altura de esos valores los que tenemos hoy en la política española y si ve que tengan el arte de mandar bien o por lo menos alguno de ellos perdone yo estoy en reservas no está retirado yo tengo una limitación y es que yo sigo sujeto a la a un sistema que conocen ustedes una institución disciplinada jerarquizada y unida y me debo a las órdenes sin nombres y apellidos una opinión genérica no puedo me gustaría según estaba formulando la pregunta decía está muy bien pero me parece que el general no puede contestar los gestos han hablado bastante no no interpreto gracias buenas noches teniente general yo vuelvo a la guerra usted decía preguntas de Xavi que evidentemente una Europa a 27 es más difícil de coordinar y de plantear una sola respuesta ante una crisis como la que estamos viviendo pero hágame un diagnóstico si es posible de cuando perdió el liderazgo Europa respecto a Rusia si fue cuando en 2014 se invade Crimea y Europa no tiene una respuesta común ante ese desafío y no solo no tiene esa respuesta sino que además se hace rehén de la política energética de Rusia ¿es ahí cuando Europa perdió ese liderazgo que ahora nos pasa a todos factura? pues mire la verdad es que esto empieza un poco antes al acabar la segunda guerra mundial Europa decide que su modelo de seguridad y defensa lo subroga de tal manera que nos apuntamos a los dividendos de la paz y dejamos que sea otro el que corra con el grueso del gasto los despliegues de soldados norteamericanos en Europa el que lidere de forma tan asertiva y decidida una organización como la del tratado del Atlántico Norte en la que su principal figura militar siempre pertenece a los Estados Unidos de tal manera que bueno Europa salió de la segunda guerra mundial gracias a un plan extraordinariamente generoso pues alcanzó rápidamente un nivel de desarrollo y en vez de garantizarse una autonomía en el plano estratégico que le hubiera permitido pues en paridad con Estados Unidos tener una política propia respecto a la Unión Soviética en aquel tiempo y luego después de la caída del muro con lo que quedó o con la Federación Rusa como heredera pues seguimos a remolque y no solo eso sino que en un momento concreto todavía con una especie de ceguera extendida pues empezamos a ser mucho más dependientes tan dependientes tan dependientes que el conjunto de Europa unos países mucho más que otros pues llegamos a depender en más del 40% de las importaciones de gas y petróleo de la Federación Rusa ¿no? ¿qué estábamos mirando? bueno pues yo creo que en ese momento éramos cortoplacistas ¿no? estábamos mirando la posibilidad de seguir impulsando ese estado del bienestar del que estamos tan orgullosos y con toda la razón del mundo pero íbamos desatendiendo progresivamente un sector que bueno nadie esperaba que ocurriera pero ha ocurrido ¿no? y en el momento en que ocurre lo único que no debería de pasarte bueno las dos una es que estés solo que te hayas quedado solo y la otra es que no tengas con qué responder porque a partir de ese momento las asociaciones corren el riesgo de degradarse y acaban en pactos de vasallaje no de iguales ¿no? pues porque se depende demasiado de alguien última pregunta Carlos sí teniente general visto las perspectivas de lo que está pasando en Ucrania se lo pregunto muy directamente los militares o por lo menos el sector armamentístico nos ha vendido un cuento de la superioridad tecnológica abrumadora y la guerra tecnológica que iba a arrasar con todo y estamos viendo que esa superioridad tecnológica no está sirviendo claramente para ganar la guerra estamos viendo una guerra absolutamente clásica con dos ejércitos con posiciones uno se retira estamos viendo un río todo lo que hemos leído de toda la vida como son las guerras clásicas hemos visto en Afganistán no hace muchísimo tiempo al ejército más poderoso de la tierra con la superioridad tecnológica absoluta que se retira y en 15 días vuelven los talibanes quiero decir todo esto al final de la superioridad tecnológica y de la guerra tecnológica era un cuento no, no es un cuento no de hecho la superioridad tecnológica la está viendo solo la ejerce un bando quiero decir ¿cuál es el problema? el problema es que se están la federación rusa desde luego y en muchos aspectos ha desarrollado a lo largo del tiempo un plan de decepción en el cual hemos caído casi todos es decir en algunos aspectos tiene una tecnología puntera y en otros se ha demostrado que no le diré le diré que hay algunos elementos tecnológicos que han sido disruptivos en este conflicto algún tipo de tecnología ha sido disruptiva fundamentalmente los sistemas de inteligencia y también los de guiado pero le diré que lo principal lo que estamos viendo y que más éxito ha proporcionado a unos y mayor descrédito a otros ha sido la falta de capacidad para ejercer el mando sobre el terreno Ucrania ha utilizado un concepto evolucionado que se empleó se creó en la Alemania prusiana del siglo XIX que se llamaba el mando orientado a misión esto se ha ido puliendo y ahora mismo ese mando orientado a misión hace exactamente lo que les comentaba antes marca un estado final deseado y deja el qué el cómo el cuándo y el con quién a aquel al que se le encarga le permite explotar el éxito ejercer la iniciativa localizar el talento y promoverlo allá donde lo coja esto hemos visto un sistema que está jerarquizado más que jerarquizado lo que está es anquilosado y hemos visto otro en el que era justo lo contrario todas las oportunidades todas absolutamente todas para explotar el éxito las ha utilizado ha sido realmente valiente audaz y prudente en algunos casos porque en algún momento podía haber cometido el error de entrar en una explotación temprana de un éxito aparente y hubiera sido terrible para ellos así que sigue pregunta cortísima y para concluir ¿cómo cree usted y cuándo que va a acabar la guerra? como toda guerra en una mesa de negociación en principio con un alto el fuego y le diré que esta guerra acaba cuando el apoyo decidido que se le está prestando a Ucrania flaquee pues porque Ucrania no tiene capacidad ahora mismo si prescindimos del apoyo externo y prescindimos del subsidio económico que recibe tendría el equivalente a un estado fallido pues porque no puede no tiene capacidad conocen ustedes los números hay 14 millones de ucranianos que no ni viven ni trabajan en lo que debieran con lo cual para un país de 44 pues se pueden imaginar lo que significa así que en el momento en que o flaqueen unos o deliberadamente otros los reorienten y se vaya sugiriendo la posibilidad posibilidad que los estadistas contemplan siempre de una solución que forzosamente será temporal Alemania se dividió en el 45 y se reunificó en el 89 y que bueno lo más importante ahora que es que se detenga el conflicto que pare la destrucción que va a costar una cantidad ingente que acabaremos pagando todos y que de una forma u otra empecemos a cerrar una trenchera que habrá que cerrar porque todo el odio que se está vertiendo es incendiario así que habrá que ser muy prudente y empezar a resolver donde hemos abierto zanjas pues empezar a tender puentes pues aquí lo dejamos Francisco Gant Palpons muchísimas gracias por estar con nosotros aquí esta noche con este libro que les recomendamos El arte de mandar bien de Plataforma Empresa querer poder saber El arte de mandar bien de Francisco Gant Palpons muchísimas gracias y muy buenas noches muchas gracias a ustedes buenas noches bueno pues hasta gracias